Hola que tal amigos de Zona Backlamp bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de youtube entrevistas musicales y mucho más hoy me encuentro con Marta Chay por favor un fuerte aplausos para ella Marta primero que nada gracias por estar acá en Zona Backlamp porque vienes desde muy lejos ahorita inmediatamente cuando empiece a hablar se van a dar cuenta de dónde viene y ahorita vamos a platicar un poquito de esto Marta la pregunta de cajón en Zona Backlamp quién es Marta Chay cuéntale a la gente qué haces qué tocas qué difícil esa pregunta no ya saben de dónde ya me lo pregunto todos los días quién soy yo es lo más difícil verdad creo que sí pues bueno Marta Chay no sé es una chica que hace canciones y disfruto 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 escribiendo canciones cantándolas y muy buenas canciones de verdad gente están escuchando de fondo unas cancioncitas ahí de Marta y ahorita no se desesperen nos vamos a ir al musical no le adelanten por favor quédense este sabiendo un poquito más de Marta Marta viene desde España como pueden escuchar el famosísimo acento ya conocido de los españoles es Marta que haces en México que está haciendo Marta Chay desde España al otro lado del mundo bueno me gusta mucho México si vino por un concierto en en junio en el foro del tejedor y entonces venía por una semana y en cuanto me baje del avión me di cuenta digo esto una semana no no puede ser y cuánto tiempo te vas a quedar por acá Marta me quedo hasta enero hasta enero entonces gente no hay pretexto ahorita vamos a hablar de fechas que vaya a estar presentándose Marta y todo esto cuenta a la gente que hay un disco ahorita una producción que aquí aquí trajiste el disquito Marta Marta Chay se llama los amantes aquí está gente el disco mientras yo lo muestro así como 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 infomercial tuve hablando de este proceso de grabación de esta producción se llama los amantes salió en febrero en el mes del amor y y bueno pues es yo creo que es mi disco más lírico no sé si podría decir lírico sí la gente que sigue el programa sabe que yo soy fan de los cantautores y cantautoras de México y el mundo por ejemplo yo soy súper fan hablando de tu patria de Andrés Suárez yo soy un gran fan de Andrés suárez cantautor por allá exactamente este y me gusta mucho este género entonces yo soy contento cuando me están en el cantautoras al programa entonces estoy súper feliz contigo Marta y se me antoja mucho escuchar este disco y sé que a ellos también se les va a antojar 11 Rolas es un LP producciones que pocas veces ya se ven ahora al menos aquí en México Marta ya se están yendo más a los EPs y todo esto cuatro o cinco canciones me da gusto que sigas apostando por una producción larga Marta y bueno veo que hay muchos músicos aquí en la producción Marta cómo estuvo esto con con la grabación de músicos estuvo me imagino que muy placentero estar experimentando y conociendo nuevos sonidos no sí sí sobre todo quería la diferencia un poco con los demás es que hay una preocupación más 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 posible por el por el por el sonido o sea yo soy cantautora pero pero siempre sí siempre ando ahí con músicos intentando formar grupo y la aportación de EJ es muy importante del guitarrista muy muy con mucho contenido sentimental Marta o sea las escuchas y aparte yo siempre he dicho algo muy bonito los cantautores ellos graban su disco con bandas y todo pero tienen la posibilidad sin mayor problema de llevar estas canciones en vivo ellos solos con una guitarra y cargan con la banda completa tras de ellos Marta es lo que lo que traes tú también tocas la canción que seguramente en el disco viene con 45 canales y aquí tú solita la estás haciendo sonar como suena en el disco Marta de verdad sí bueno no tanto ojalá transmites eso que se necesita ojalá me encanta lo que dices pero pero bueno yo creo que con banda es otra energía lo que pasa que sí que es verdad que el almazón de la canción está ahí claro al final tú eres la la pieza principal de toda la canción sí sí espero pero también los músicos Marta qué te parece si nos vamos al primer musical que te aventaste acá en zona backline cuál fue introducción al baile introducción al baile así se llama gente vamos a escuchar esta rolota y regresamos con Marta Chay a zona backline hola soy Marta Chay estoy en zona backline y os voy a tocar una canción nueva que se llama introducción al baile ella trabaja en un cabaret él trabaja trabaja y trabaja llevan horarios desencontrados no no se pueden ver se pueden ver él necesita nombrar lo que ve lo apunta cuidadoso en un papel para evitar nombrarla ella para evitar perderse en él como un niño listo solo quiere crecer pero se tira al suelo una y otra vez ahí está seguro sin madre sin cielo sin nube y sin red ella ama el amor y lo gasta él ama el recuerdo de la primera vez pero ella no puede ser siempre la primera vez y ella aún le espera de pie más triste más loca más torpe tal vez se mete en la cama con un vacío que no logra entender y sigue buscando nombres para leer mientras él olvida quién es y ella limpia las manchas de su mesa su plato su armario y hasta sus pies es la cabaretera buscando la fe es la cabaretera buscando la fe es la cabaretera donde está él no van a parar de bailar no van a parar de bailar no van a parar de bailar y no van a parar de bailar 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 no van a bailar no van a parar de bailar no van a bailar no van a parar de bailar no van a 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 bailar Bailar, 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 bailar. Me gustó mucho la letra de esta canción, Marta. Si quieren ir a escuchar esta canción y ver también el video, dicen, ¿cómo le hago? ¿Dónde la encuentro? Si están viendo hoy esto en día de estreno, se sube el día de mañana. Y ya lo están viendo días o semanas después. Aquí está apareciendo una tarjetita arriba de la cabeza de Marta para que le vayan a dar clic. Los lleva a ese bonus musical y se regresan, porque hay dinámica, Marta, con todos los artistas en más de 160 sesiones. Creo que tú eres ya la 170 más o menos. ¡Wow! Entonces, Marta... Me gusta el número, 170. Vamos a hacer una dinámica. Mira, tenía pensado hacer una en la que nos ibas a enseñar. Con los extranjeros casi siempre la hacemos. Que nos enseñan su tipo de español. Es decir, a lo mejor cómo se dice tal... Chido y guay. Eso, así de sencillo, ¿no? Vale, vale. Pero dijimos, gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, más que nada, el español de España ya se ha conocido demasiado aquí en México, porque muchos de los youtubers que se ven aquí en México son españoles. Yo, por ejemplo, veo muchos canales españoles y ya conozco muchas palabras y así ellos. Entonces, dije, vamos a hacer otra cosa un poquito más dinámica. Así es. No sé si conozcas el juego de charadas. ¿No? Charades en inglés, para los que digan, ay, que luego escriben en los comentarios así no se pronuncia, pero bueno, charadas. Son, como puedes ver, son temas. Mira, películas, personajes, videojuegos, países, animales, artistas, actual o qué sé, no lo vamos a hacer. Super héroes. Series de TV o series para niños. Vale. En lo que consiste, vamos a elegir un tema, te vas a poner el teléfono en la frente y yo te voy a decir indicios para que adivines la palabra que está aquí. En caso de que la adivines, te voy a decir correcto y lo mueves hacia arriba. En caso de que no sepas si quieras pasar, lo mueves hacia abajo. Y quiero pasar la siguiente palabra. Ajá, hacia abajo. Ah, vale. Así es. Entonces, va a ser Marta contra Zona Backline. Después tú me vas a ayudar a mí y pues así nos vamos a ir, Marta. Y a ver quién gana. A ver quién gana. De repente falla un poquito el giroscopio. Entonces, si se pasa la... como bueno, como mal, a eso los eliminamos. Vale, vale, vale. ¿Qué tema eliges, Marta? Tú vas a empezar. Animales, muy fácil. Bien, animales. Luego también salen unos animales muy extraños, Marta. Ya sé. A ver, vamos a ver. Animales. Es amarilla, es femenina, chiquita, no, chiquita. Amarilla con negro y pipica. Avispa. Sinónimo de avispa. Abeja. Bien. Tiene un cuello muy largo, es un ave, es el ave más grande de todas. No vuela. Avestruz. Bien, sí, sí, sí. Este, es, tiene unos cuernos enormes. Venado. Más grande que el venado, como el papá del venado, pareciera. El papá del venado. Ajá, que son los, qué caricatura sale, algo. Eh, reno. No, todavía más grande que el reno. Más grande que el reno con cuernos. Eh, ay. Pasa, pasa, pasa. Paso, trabajo. Este, es un animal acuático, es muy raro, es como, como su colita es así, enrolladita. Caballito de mar. Sí, bien. Este, el primo del cocodrilo. Hipopotamia. No, no, el cocodrilo, el primo del cocodrilo. El, uno, se acabó el tiempo, caimán era caimán. Muy bien, Marta, estuvo mucho mejor. Mira, estuvo cuatro buenas y una mala. Vamos por animales también, ¿no? Sí, venga. Si sale el mismo, lo pasamos. Eh, a ver, pica y este, eh, eh, negra y amarilla. Abeja. La otra partida. Eh, avispa. Ahí, ya, bien. Eh, se come, están muy ricos del mar. Eh, es un molusco. Ah, este pulpo. Eh, y se come, y fritos están muy ricos. En España se comen mucho. Ah, y son, y son, como un anillo. Bien. Bueno, es un animal muy elegante. Se, se, lo usamos para montarse. Bien. Eh, ah. Es raro, es raro. Sí, no, que no lo conozco. Eh, este pica, tiene, tiene muchas patas, muchas patas. Arañas. Eh, no, muchas patas. Ah, cien pies. Bien. Eh, vale, esta se mete en la, estropea la fruta. ¿Gusano? Eh, sí, muy parecido. Este, ah, la otra, la otra. ¿A la oruga? Eh, no, 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 es de la familia del gusano, pero. ¿Lombriz? Sí. Y bueno, y este hace un ruido, así como así. Cerdo. Muy bien, Marta. Ocho y uno malo. Pero bueno, pero que sea alpaca. Eres buena más para. Tú también a mí soy mejor para ayudar. Para explicar un fuerte aplauso. Soy mejor para ayudar. Marta, gracias por entrar aquí en El Desmadre con nosotros. Nos gusta mostrar el lado más humano también del artista o de la banda, no solo el lado musical, que es muy importante, pero también a la gente les gusta entretenerse. Por favor, eventos que tengas, Marta, ahorita. Ustedes lo están viendo esto, gente, alrededor de como inicios de, no, mediados, inicios de diciembre más o menos. Entonces, Marta, por favor, fechas, pues. Sí, fechas, pues tenemos el 23 en Guadalajara, en Casa Musa, el 25 en Lusobar, en Roma Norte, aquí en Ciudad de México, el 27 en San Juan del Río, en Ríoc Fest, en un festival, en Ríoc Fest. Esto es en diciembre o en Querétaro. Todo esto en noviembre y en diciembre tenemos el 1 en Abroga, Daniela Espala, en León. Y luego toco aquí en el metro el 13 en Zapata y el 16 en Insurgentes. Ok, muy bien. Todo bien. Y los que se vayan sumando, ¿no, Marta? Sí, espero. ¿Cómo te grabas tantas fechas, Marta? Bueno, pues porque... Ya estás acostumbrado. Sí, sí. Marta, vas a estar literalmente rondando por la República, ¿no? Sí. Gente, entonces no hay pretexto, seguro, seguro, Marta, de que te va a ir muy bien aquí. Venid a verme. Vayan a verla de verdad. Que lo pasamos muy bien. Y si nos quieren invitar, con gusto a nosotros también, Marta, así que... Sí, invitados a ustedes. Aquí, esta señal, no sé si sabes qué significa. Esta, ¿qué? Ajá, aquí en México significa como... como en el bar le dice como mochense, como diciendo invítame. ¿Ah, sí? Ajá, o sea, si ves que alguien te dice así como que cuando te limpia el parabrisas, es que te está diciendo que le des como propina o dinero. ¿Ah, sí? Ajá. No, ya no se usa mucho, ¿verdad? Creo que sí. Marta, este disco está en tiendas digitales, ¿lo pueden escuchar ahí ya? Sí, sí, en Spotify, Amazon, iTunes. En todos lados ya, ¿no? Ahí pueden encontrar el disco. Se llama Los amantes de Marta T. Chay. Y aquí apareció, de todos modos. ¿Tú redes sociales, Marta, antes de que se me olviden? Sí, pues es Marta Chay, que solo soy yo, en Twitter, Instagram y Facebook. Ok, muy bien, gente, ya saben. Apoyen la música independiente, apoyemos a los cantautores, a las cantautoras, de verdad, que es mi género favorito. Y si tú quieres aparecer acá en Zona Backline, solo debes mandarnos un correo a zonamackland.com o un mensaje por facebook.com. Y te contestamos súper rápido. También no se olviden visitar todas nuestras redes sociales que están acá abajo en la caja de descripción y suscribirse al canal picando en el botoncito. Si están en YouTube, aquí el botoncito de abajo es rojo. Si están en Facebook, pues váyanse a YouTube y váyanse a suscribirse. Subimos video cada jueves y viernes. Jueves la entrevista y viernes los bons musicales. Gente, de verdad, apoyemos a la cena independiente. Marta, todo el éxito del mundo. Y esperemos que nos invites a un toquita. Invitados, todos invitados. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline. Hasta la próxima.